bueno como teníamos duda de un videito que salió por ahí de un señor mostrando la conductividad del agua de lluvia y el agua de oce porque ahora el agua de oce es más salobre nos tomamos el trabajo de juntar un poco de agua de lluvia ya que llovió bastante hoy y probar llevar a cabo la prueba la misma prueba que hizo el hombre entonces pusimos en este vaso el agua de lluvia y en este vaso el agua de oce ahora vamos a ver juntamos los dos eletrodos que esto es una serie los que son electricistas que alguna vez tuvieron alguna idea o si miran un tutorial por ahí lo van a saber una serie de pruebas es una herramienta de electricista que se usa en un tablero de taller entonces vamos a colocar los dos eletrodos en el agua de lluvia y como pueden ver lo juntamos lo más que podemos a ver si logramos que la lámpara aunque sea intente encender un poquito y ni siquiera nada no hace nada acá si se toca sí pero si no no ven ahí al mínimo al mínimo lo estoy poniendo al mínimo lo más cerca posible está menos de un milímetro ahí bien y se empieza a apreciar un poquito el electro en la electrolisis que es que se hace el agua pero es menos de un milímetro de separación y no conduce bien ahora venimos al agua de oce esto es el agua de la canilla que estamos tomando hoy en día ni bien lo arrimo la electrolisis se empieza a formar ya fíjense a la ven la lámpara bueno fíjense a la distancia que están los electrodos no se alcanzan a apreciar ahí bien vean la distancia que están los electrodos bastante separados y en la medida que yo más los aproximo la lámpara por supuesto enciende cada vez más bien miren eso o sea que estamos tomando agua salada salada con mucha sal y esto es malo para la salud ok